La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con todos los que nos rodean Ver el mundo de una manera positiva No importa cuán grave sea tu necesidad o tu enfermedad Tú puedes ser feliz aún La Palabra de Dios dice Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios Confía en Él Encomienda en Él tus caminos Y espera Y Él hará Porque hay algo importante que quiero decirte de Dios Él es un Dios que nunca abandona al ser humano Por supuesto que odia, aborrece al pecado Pero ama al pecador Y Él es la llave de la felicidad duradera Él dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Amén Dios te bendiga Donde quiera que seas Amén Amén Amén